Pues el modelo del liderazgo auténtico surge a partir de la crisis económica para llamar la atención sobre cómo los líderes no tienen que buscar su beneficio individual sino el beneficio de la organización y el bienestar de los empleados y promover que los empleados se encuentren a gusto en la organización, se sientan seguros y sean capaces de desarrollar conductas extra-rol como la conducta intraemprendedora. Entonces el liderazgo auténtico tiene cuatro componentes que son muy importantes que es la conciencia de sí mismo, las relaciones transparentes con los subordinados e incluye la moral internalizada, un componente ético y que a la hora de tomar las decisiones hay que tener un procesamiento equilibrado, no hay que balancear los pros y las contras, pero también el líder tiene que buscar la opinión de diferentes personas para tomar la mejor decisión. Entonces los estudios que se han realizado con este modelo de liderazgo auténtico se ha visto cómo el liderazgo auténtico promueve el empoderamiento de los empleados y que se identifiquen más con la organización, lo que a su vez lleva a que tengan mayor conducta intraemprendedora y busquen beneficiar con sus nuevos proyectos a la organización. ¡Gracias!